Suena nuestra canción y ya va por la mitad Tratamos pero no, ay No se siente igual, dime qué nos pasó Que ahora hasta nos pisamos Vamos a contratempo La vuelta no nos sale En qué paso nos equivocamos No es el mejor momento Y aunque has pensado en irte, yo no Piénselo bien si te vas a ir Porque el volver y la puerta abrir No estaré esperando Y te va a doler que esté con otra bailando Piénselo bien si te vas a ir Porque el volver y la puerta abrir No estaré esperando Y te va a doler que esté con otra bailando Pero báilame, báilame, báilame Báilame, báilame, báilame Y báilame, 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 báilame Y te va a doler que esté con otra bailando Piénselo bien si te vas a ir Porque el volver y la puerta abrir Porque el volver y la puerta abrir No estaré esperando Y te va a doler que esté con otra bailando Pero báilame, 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 báilame Báilame, báilame, báilame A ver si arreglamos La canción empezamos Baby, hay que intentarlo Y báilame, 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 báilame Y báilame, báilame, báilame A ver si arreglamos La canción empezamos Hay que intentarlo Báilame, báilame, báilame Báilame, báilame Báilame, báilame, báilame Baile, baile, baile